Con el adentro de nuestro sueño, déjame que no importa que no te importa, que no te importa si ya quedo roto mi castillo de verde, déjame hacer un muñejo de tu amor. Que la forma de mi cabre es una pobre diosfera, nosotros ando su regencia a mi negociación. El río está al lado, déjame hacer esperanza que no ha de llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!